Hola amigos de Urban Pop, ¿cómo están? Yo soy Kaleel del Guapo del Face. Quiero invitarlos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, donde van a encontrar toda la información. El día de hoy celebramos 60 años del Teatro Hidalgo de la mano del maestro Ignacio López Tarrs y todo este elenco que tenemos aquí detrás, una puesta en escena donde, bueno, ustedes no se lo pueden perder. Ya aquí lo van a ver en Urban Pop, así que no se lo pierdan, activen todas las notificaciones y allá nos vemos. Amigos de Urban Pop, bueno, yo cada vez que veo a Lolita Cortés me pongo nervioso, no sé por qué. Desde Peter Pan que me regalaste esa sensación de verte en el escenario, Lolita, a volar. Tu compromiso que tiene siempre escénico, hoy en un proyecto que te representa, yo creo que un reto actoral cansado porque cambian de vestuario en segundos, en minutos, no sé en cuánto tiempo y además representas, ¿cuántos personajes? ¿20? No, solo representa, cada actor, somos cuatro actores en escena que cada actor hace 12 personajes. Y sabes que cuando las cosas te gustan no sientes esa presión que dices, no sientes el cansancio como tal. Tal vez lo que a nosotros siempre queremos es que el público se vaya contento. Yo creo que estamos en un momento, viviendo estos momentos en donde queremos salir de casa a disfrutar, a reírnos, a pasarla bien. Y eso es te amo, te amo es eso, es esa parte en donde nos podemos reír de nosotros como parejas o individuos. Hoy fue una función muy especial. Muy especial. Por dos cosas, 60 aniversarios de un teatro emblemático y un personaje que les hizo una develación de placa que nos contó historias de que ha estado montando obras de teatro en este teatro, valga la redundancia. El maestro Ignacio López Tarso, ¿sentiste algún nervio? Bueno, si es que Lolita Cortés aún siente nervios. Por supuesto, yo creo que conforme transcurre tu carrera vas sintiendo cada vez más y más y más nervios porque sabes la responsabilidad que implica tu nombre y lo que está esperando el público de ti. Lo que hoy vivimos con el maestro López Tarso, fue maravilloso, una energía impresionante y estamos haciendo historia cumpliendo estos 60 años del Teatro Hidalgo. Así que bienvenidos sean ustedes, a toda mi gente de Urban Pop, bienvenidos porque hicimos historia. No pueden perderse Te Amo, Eres Perfecto, ahora cambia. Estamos todos los fines de semana aquí en el Teatro Hidalgo. Hola Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Oye, una representación más de Te Amo, Eres Perfecto, pero cambia. ¿Qué ha representado este proyecto en tu carrera? Pues mira, primero que nada muy contentos porque estamos celebrando 60 años de un teatro que eso no es nada tan fácil de decir, ¿no? Entonces está muy contento primero con esa parte. Y esta obra es un poco un regreso de haber estado tanto tiempo encerrado, ¿no? Y regresar haciendo una comedia en la que puede venir toda la familia a reírse, a burlarnos un poco de nosotros mismos, a reflejar algunas cosas. Eso es muy gratificante poder hacerlo. ¿Qué consejo le puedes dar, por ejemplo, a las parejas? Vemos aquí muchas situaciones de pareja, pero tú, ¿qué situación en especial podrías recomendar para que las parejas no se separen, que no terminen, que den ese empujón de más? No, mira, mi consejo es que en cuanto tengan que separarse, se separen. El problema es eso, que intentamos no separarnos. Yo creo que el amor es muy difícil y complicado de explicar. Aquí hablamos mucho más allá de amor, a veces de costumbres también. No tendría que forzarse nada, ¿no? Nada tiene que forzarse. El amor nunca es igual. El amor siempre es distinto de acuerdo a cada persona. Aquí lo que hacemos es reflejar muchas situaciones comunes y decirle, ¿usted también le pasó esto? ¿Usted cayó en esto? ¿Usted se da cuenta de esto? Quizás todavía lo puede arreglar, ¿no? Claro. ¿Qué representó o qué representa para ustedes que el maestro Ignacio López Tarso, quien ha estado en este teatro que celebra 60 años... El señor, el señor con los tres primeros chistes que dijo, fue mucho más gracioso que todos los que hicimos nosotros. Una gran carrera artística, el sentido del humor lo maneja perfecto, ¿no? Espectacular y en perfecto estado el señor. Increíble, la verdad que increíble. Un honor. ¿Qué proyectos nuevos vienen para ti después de Te amo y eres perfecto? Yo voy a estar en una obra que se llama Indecente en el Teatro Helénico, ahora en agosto. ¿Y si va a haber mucha indecencia? ¿O solamente es el título? ¿Qué podemos esperar? No, solamente el título. Yo recomiendo que vayan a ver esa obra porque habla básicamente de lo que era indecente hace 60 años, 70 años, ¿no? Y era muy poquito. Y cómo por ese tipo de cosas la sociedad se va desarmando. Se va distorsionando, ¿no? Se va distorsionando todo. Voy a estar ahí y en el Teatro Helénico y luego regresaré aquí a Te amo. Los invito a todos a venir a ver Te amo, eres perfecto, ahora cambia. Amigos de Urban Pop, yo soy Kalel y Fede Di Lorenzo para todos ustedes, así que síganos en sus redes sociales. Felicidades Teatro Hidalgo. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, hola! Ya está. Es breve y dice así, rapidísimo es, Juan Torres y 33 productores celebran en nombre de todas las personas que han formado parte de la historia de este recinto, 60 años de vida y esplendor del majestuoso Teatro Hidalgo Ignacio Retes. Un fuerte aplauso para el teatro, por favor. Chantal, siempre un placer encontrarte en todas tus presentaciones, todos tus proyectos, siempre te andamos siguiendo en Urban Pop MX y hoy 60 años en un teatro lleno, Teatro Hidalgo, pero con una develación de placa que seguramente en tu función te generó algo nuevo, ¿no? No, de entrada ver llegar al maestro Ignacio López Tarso fue, todos estábamos con un nudo en la garganta, un hombre con esa fuerza siempre elegante, siempre apoyando al teatro, a los jóvenes, a las generaciones que venimos detrás de él y de lo que me dijo de mi mamá fue verdaderamente que... Un piropo, un halago, ¿no? Un halago y pues fue esa función desde que el productor Juan Torres nos dijo que venía él, fue como un premio para nosotros, en primer lugar, estar dando función en un teatro que cumple 60 años, es mi quinta obra, cuarta obra en este teatro, con mi madre vine muchas veces a verla, a ella y a muchos actores y creo que somos muy afortunados. Tu mamá que como el maestro siempre activa en proyectos, que no se cansan de seguir trabajando, ¿qué viene para Chantal? ¿Ya lo ha hecho todo? No, me falta mucho, no, me faltan muchas funciones de Te Amo, empiezo una serie la próxima semana, entonces estaremos en grabaciones y dando funciones aquí. Chantal, pues muchas gracias siempre por tu tiempo, por regalarnos tu talento. A todos mis amigos de Urban Pop MX, los esperamos en el Teatro Hidalgo, viernes, sábados y domingos, la van a pasar increíble. Te agradezco muchísimo amigos, yo soy Kalel y como siempre no se pierdan del teatro que les vamos a llevar aquí todos los espectáculos y todos los momentos interesantes.